Almudena Cid está aún saliendo a flote de la ruptura sentimental con su marido, Cristian Galvez. Una ruptura inesperada para ella que la dejó destrozada, mientras él rehacía su vida con Patricia Pardo. Almudena se encuentra ya mucho mejor, pero ahora se ha topado con algo sorprendente y que le habrá removido sentimientos. Ha conocido que su ex ya lleva un año casado con su nueva pareja y, además, están esperando su primer hijo juntos. Ante esta noticia, que ha sorprendido a todo el mundo, Cid no se ha manifestado abiertamente, pero sí de forma indirecta. Ha desvelado que lo único que le importa es estar bien consigo misma, y en este instante ha dejado claro algo más. Y lo ha hecho con unas palabras realmente duras que ha publicado en redes sociales. Almudena Cid ha querido ser bastante discreta, y cauta tras conocer los últimos detalles de la vida personal de su ex. Así, frente a su madre que sí se ha pronunciado, no ha querido hablar de aquellos. No obstante, lo ha hecho de forma indirecta. La ex gimnasta ha compartido un vídeo en sus stories, con el que ha vuelto a poner en la picota al que fue su marido, al que, eso sí, no ha mencionado. En concreto, ha insinuado el daño que le ha causado, a través de un símil entre su vida personal y profesional. Y también ha expuesto que se está recuperando. Ha indicado que está en proceso de reconstrucción, palabra con la que titula precisamente esta publicación. El citado vídeo, que tiene imágenes de objetos que utiliza en su trabajo, cuenta con la voz en off de Almudena. Y ella dice, En este punto, Zid añade, Si algo he aprendido en este camino es que reconstruirse depende en gran medida de uno mismo. Es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Te buscas entre los escombros, ordenas tus experiencias y sacas toda la luz que haya en ella para seguir dibujando tu vida. Almudena Zid ha visto que esta publicación ha sido vista por todo el mundo como una manera de hablar de su vida íntima. Sí, de sacar a la luz el dolor por el que ha pasado, y el proceso de recuperación que ha tenido que llevar adelante. Ahora, después del dolor experimentado y de su lucha para salir a flote, ha querido acabar el vídeo con un mensaje realmente optimista. Ha manifestado con rotundidad, he reconstruido mi cinta porque todo lo que me representaba todavía seguía en mí, no se fue con el destrozo. Y lo más importante, la diseñé yo, la dibujé yo y he vuelto a hacerlo. Volví a recuperar a la almu que fui y a la que soy. De este modo, ha dejado de manifiesto que nada ni nadie va a destrozar su proceso de reconstrucción. Se ha encontrado consigo misma, se está valorando y se está priorizando. Este último mensaje ha sido aplaudido por muchos internautas, que le han dejado palabras de cariño y de ánimo. Ejemplos son estos tuits, nunca dejas de brillar, unas veces son sonrisas y otras con lágrimas. Pero es que las segundas están para darnos cuenta de lo que valen las primeras. En esta misma línea encontramos, cuánta fuerza transmites. Siempre positiva y avanzando, siempre levantándose y eres una grande.